Qué gusto. A ver, vamos a... A ver, un ratito, un ratito, por favor. Este... Andrea, ¿podrías habilitarme? Gracias. Ya está. Ahora sí. A ver, y... Un ratito. ¿Qué pasó? A ver... Ahora... Ahora sí. Bien, chicos, vamos a trabajar un tema... Que en razonamiento global es... Bastante... Digamos, un tema básico, ¿no? Que es oraciones incompletas. Que es, digamos, un tema bastante habitual en... En preguntas de razonamiento verbal. Así que, bueno, digamos que... Vamos a seguir algunos criterios, desde luego, ¿no? Pero esta es de la clase de ejercicios de verbal en la que... Digamos... Cierto, vamos a tener como base ciertos aspectos teóricos, pero... La mayor parte de estos ejercicios... O de la habilidad en estos ejercicios... Se consigue practicando, ¿no? Bueno, pero... Vamos a ver... Vamos a ver cuáles son... Algunos de las... De los métodos que se suelen utilizar en esta clase de ejercicios. Y algunas reglas a cumplir también, ¿no? Porque no podemos resolver un ejercicio de oraciones incompletas... De cualquier forma, ¿no? Sino que también hay una serie de pasos que... Que sería recomendable... Llevar a cabo para... Alcanzar mejores resultados. Bien. Entonces... Primero, ¿qué son las oraciones incompletas? Creo que ya... Seguramente lo han visto en el cole, ¿no? Es decir... Son ejercicios... Que están formados por textos breves... A los que se les ha... A los que se les ha suprimido de manera deliberada uno más de esos elementos. O sea... Básicamente, oraciones a las que se le han quitado ciertas palabras. Y es importante recordar esto, ¿no? Que no es un ejercicio al que nosotros le vamos a poner cualquier cosa... Sino es una oración que ya tenía sentido. Lo que tenemos que hacer es restituirlo. O sea... No es que vayamos a crear un texto... Sino vamos a reparar un texto, por decirlo de cierta manera. O sea... Y el hecho de que tengamos que repararlo... Significa que no es el criterio... O sea... Digamos... Como que... No hay tanta discusión al respecto, ¿no? Hay un sentido que nosotros debemos restituir. Y ahora, claro... Pues posible que en algunos casos... Hay ciertos ejercicios en los que no estamos muy seguros, ¿no? De cuál sea la resolución. Quizá porque está mal planteado. Porque no tiene... Digamos... El contexto de la situación no está del todo clara. Pero lo normal es que... En un ejercicio de este tipo... Las otras no sean por razones relativamente evidentes. Bien. Y por lo tanto la respuesta esté bien justificada. Justamente por eso. Porque son ideas que ya tenían... O que ya tienen una... Este... Son oraciones que... Que ya tenían un sentido y solamente hay que restituirla. Entonces veamos. Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito... Es la A de un hombre algo. Ojo, ¿ah? Algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito. O sea... Algo fuerte... Algo duradero. La algo... De un hombre algo. O sea... El hombre tal... Y su característica... Deben tener alguna relación. Pues es un hombre algo... Y tiene algo. O sea... Ese algo que tiene debe estar relacionado con la cosa que es. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Es un hombre que tiene una característica... Y a partir de esa característica... O sea... Es un hombre que es de tal forma y tiene cierta característica. Cierta... Cierto atributo que se relaciona con aquello que es. Por ejemplo, yo podría decir... La fuerza... O la tenacidad... Del hombre valiente, ¿no? O sea... Un hombre es valiente... Y es tenaz. Puede ser. Pero yo podría decir... La cobardía del valiente. No tiene sentido a mí. Y más aún si lo que digo es que no hay nada más fuerte que es. Entonces... Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito. O sea... Algo fuerte y duradero. Es la reputación de un hombre converso. ¿Les parece que tiene sentido? Primero que es un hombre converso. Un hombre converso es alguien que se ha convertido. Cierto. Puede haber mudado de religión. Puede haber cambiado de ideología. ¿No? Entonces... Decir que... Un hombre cuando cambia de ideología... Mejora su reputación... No parece tener mucho sentido. Como que... No pues... Está raro eso. Entonces yo creo que no es eso. Pero vamos a ver otra más. A ver. Tenemos la siguiente. Dice... Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito. Es la fuerza de un hombre testarudo. O sea... Porque hay una cuestión. Testarudo significa... Necio, ¿no? Entonces... La necedad y la fuerza... No son necesariamente... Características... Digamos... O sea... Características que se ven juntas en todo momento. ¿No? Sería más bien la necedad del testarudo. Eso no. La fuerza no. No es característica necesaria del testarudo tener fuerza. Lo siguiente. La opinión de un hombre intolerante. O sea... Las opiniones de los intolerantes son fuertes y duraderas. ¿Tiene eso mucho sentido? No lo sé. Porque a ver... Digamos... Solo podría decir... Oye, sí. Porque los intolerantes tienen opiniones a veces muy fuertes. Ya, pero... Podemos decir que... O sea... Si... Pensamos un poco en el sentido de toda la frase. Y en la frase lo que se quiere plantear es... Es que esa característica es algo positivo. O algo admirable. ¿Cierto? Fuerte, duradero. Entonces... ¿Por qué diríamos que es algo fuerte, duradero, como algo bueno? La opinión de un intolerante. No tiene mucho sentido. Vamos a ver la última. Dice... Si hay algo más fuerte que el Jerry, más duradero que el granito, es la palabra de un hombre honesto. Puede ser... Puede ser, ¿no? Porque... ¿Qué es la honestidad? El honesto es el que dice la verdad. Entonces... La palabra de quien dice la verdad es fuerte, es duradera. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Así que... Por eso... La respuesta sería la de en este ejemplo. No sé si queda alguna duda hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se ha quedado claro? ¿No? Si es así, continuamos. Si no, tocará repetir. Cuéntenme. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Están más o menos? ¿Qué les parece? ¿Se me escucha? ¿Se está ahí? ¿Se lo escucha, profesor? Excelente. Muchas gracias. Entonces, quedó todo claro. Bueno, entonces, continuamos. Continuamos. Entonces, no es un punto muy complicado. Así que... Podemos seguir. Siguiente. Ojo. A ver, los criterios de resolución. Fíjate esto, ¿eh? Seguir los rastros verbales. Seguir los rastros verbales. Es decir, hay palabras que han quedado después de... O sea, cuando hemos eliminado algunas, es cierto. Pero han quedado otras. Y estas otras que han quedado estarán relacionadas... Semánticamente, lógicamente, ¿no? O sea, en tanto a su significado, en tanto a la lógica, con el resto de palabras que faltan, ¿no? Entonces, si dice, todos tenemos de habitar en un ecológicamente equilibrado. Ok. Entonces, algo ecológicamente equilibrado. A ver, todos tenemos la necesidad de habitar en un trabajo. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque habitar el trabajo, el trabajo se habita, ¿no? El trabajo se trabaja. O sea, es un lugar en el que uno va a trabajar. O en todo caso, en el que uno va a desempeñar una labor. Pero habitar refiere más bien a vivir, ¿no? No tiene mucho sentido. Vamos con la siguiente. Todos tenemos el deber de habitar en un lugar ecológicamente equilibrado. El deber de habitar el deber. Es un deber. O sea, tenemos el deber de habitar en un lugar ecológicamente... O sea, si no está ecológicamente equilibrado, no puedo ir ahí. No se me hace que tenga mucho sentido. Vamos a ver la siguiente. Todos tenemos la creencia de habitar en un servicio público. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Siguiente. Todos tenemos el derecho de habitar en un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Eso sí, tiene todo el sentido. Fíjense cómo la noción de medio ambiente está también relacionada con la noción de ecológicamente. Y además, ¿por qué derecho? ¿Por qué el derecho? Bueno, pues pensemos. Lo que pasa es que recuerden que las oraciones no parten de la nada. Normalmente están ligadas a algún tema en particular. Entonces, si me dicen que todos tenemos el derecho a habitar en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, lo más probable es que haya medio ambientes donde la vida no sea tan fácil, ¿cierto? Donde no haya tanto equilibrio ecológico, donde sea más complicado vivir. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de un lugar ecológicamente equilibrado sería un derecho, algo que nosotros desearíamos, algo que defenderíamos como bueno, ¿cierto? Yo quiero esto, el derecho, ¿ok? ¿Y por qué derecho además? Bueno, pues pensemos en la conciencia ecológica de los seres humanos últimamente, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de darnos cuenta de por qué es una respuesta, ¿no? Pero, como les digo, podemos empezar desde acá. Rastros verbales. Bien. Esta sería la respuesta. Bien. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Todo claro? Bien. Continuamos. Siguiente. Completar la oración mentalmente. Esto puede ayudar bastante también. Es decir, anticiparnos a lo que vaya a plantear la oración. Entonces dice, es a obligar a un corredor que ha llegado al límite de sus fuerzas a otro obstáculo más. A ver, ojo, ¿ah? Otro obstáculo más. A algo. Si están hablando de un corredor, a que un corredor lo que hace es pasar obstáculo, ¿cierto? Entonces, yo creo que acá debería decir pasar, superar, saltar. Alguno así. Y cuando dicen es obligar. A ver, ojo, ¿ah? La palabra obligar tiene un sentido negativo, ¿no? Entonces, a mí me dicen es a obligar. Es malo, puede ser, ¿no? Es malo obligar. La palabra obligar no es buena, ¿no? O sea, no tiene una connotación positiva. Salvo, pues, hay casos en los que hablemos del deber o algo por el estilo. Pero en este caso, hablan de un corredor que ya ha llegado al límite. ¿Cómo le vas a obligar a algo? Entonces, sería que es malo, ¿cierto? Es malo obligarlo a superar el obstáculo. Entonces, es inconveniente obligar a un corredor que ha llegado al límite de sus fuerzas a omitir. No, pues, omitir, si lo omite, no hay problema, ¿no? El problema es que lo obligues a pasarlo. Omitir es que esquivar, ¿no? Esquivar el obstáculo no es igual a superar el obstáculo. Entonces, no puede ser esto. ¿Bien? ¿Es fácil obligar a un corredor a pasar? ¿Es fácil? ¿Cómo debe ser fácil, no? Todo lo contrario. Debe ser una tarea complicada, justamente. ¿Obligar a alguien a hacer algo que no quiere? No creo que sea muy fácil. ¿Es admirable obligar a un corredor que ha llegado al límite de sus fuerzas a omitir? ¿Omitir otra vez? No, pues, tendría que ser superar. ¿Es ilógico? ¿Es ilógico? ¿No tiene lógica? Sí, pues, está bien, ¿no? Es malo, es negativo. ¿Obligar a un corredor que ha llegado al límite de sus fuerzas a superar el obstáculo más? Así que, ahí la respuesta es la D de dinamita. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Quedo claro? Está fácil, ¿no? No olviden. Completar la oración mentalmente. Anticiparnos a la información que le haría falta a la oración para darle sentido. ¿Bien? Siguiente. Respetar la gramática. Esto también es bien importante, ¿ya? Es decir, vamos a completar... Perdón. Ok. Vamos a completar, tomando en consideración la coherencia, la concordancia, sobre todo la concordancia, pues bien. Es decir, si dijera, me compré un zapato nueva, no puede ser nueva, pues sería zapato nuevo. En todo caso. Zapatos nuevos, no. Zapatos nuevos. ¿Bien? Concordancia en número, concordancia en género. ¿Ok? Y así. Entonces. Después de a siete años la misma ropa, José compró un pantalón y una camisa ¿qué? A ver. Este ya lo hemos visto. ¿Cierto? ¿Recuerdan algo de concordancia? A ver, a ver, un ratito. ¿Pantalón y camisa qué? ¿Pantalón nuevo? Puede ser pantalón nuevo, ¿no? ¿Camisa nueva? Puede ser camisa nueva, ¿cierto? Pero si es pantalón nuevo y camisa nueva, ¿cómo se dice? ¿Pantalón y camisa nuevas? ¿O pantalón y camisa nuevos? Porque pantalón es masculino, camisa femenino, entonces utilizaremos el masculino genérico y diremos pantalón y camisa. Ah, son dos elementos, entonces en plural. Pantalón y camisa nuevos. ¿Ok? Entonces tendría que ser esto. Después de usar siete años la misma ropa, José compró un pantalón y una camisa nuevos. Por pura gramática. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo good? Continuamos. Bien. Respetar la precisión. Esto es bien importante. Es decir, vamos a escoger a una palabra sobre la otra. Ahora, si es que, perdón, si es que su significado es mucho más apropiado para el contexto en el que lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me dice, el joven lea palabras de amor a su, a su qué, a su perro, no, no creo, ¿no? Entonces, el joven le habló, pero le habló, no puede hablar de diferentes formas, no es muy específico, eso es en un momento romántico, en un momento romántico le hablé, quizá lo mejor sería susurrar, le planteó, que tú le planteas cosas a alguien, o sea, cuando estás en un plancillito así, tú planteas, oye, yo te planteo esta situación, no, no, no habla así, ¿cierto? Puedes musitar, eso sí, claro, hablar en voz baja. No, el joven le expresó, ya, pero el problema con la expresión, o sea, digamos, no está del todo mal, pero la cuestión con la expresión es que uno expresa sus felicitaciones, uno expresa sus parabienes, o digamos que es un tanto más formal lo de expresión, ¿no? Y son palabras de amor, en ese momento uno no piensa en la formalidad. Entonces, ¿el joven le qué? Le musitó, puede ser, ¿no? Le musitó palabras de amor a su novia, por supuesto. Entonces, por precisión, porque musitar significa susurrar, hablar en voz baja, ¿no? Nos quedaremos con la alternativa C, sería la C de casa. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Cuéntenme. ¿Todo bien? Bueno, entonces si todo está bien, podemos empezar con la resolución del material. Ahí lo estoy presentando, ¿lo ven? ¿Pueden verlo? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a trabajar en bloques de 10 preguntas. A ver, espérate un ratito. ¿Son 10? ¿Aca son... ¿Sí? Vamos a trabajar en bloques de 10 preguntas, ¿ok? La dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a dar... O sea, les doy un tiempo para que trabajen. Les doy las respuestas y luego revisamos cuáles son aquellas preguntas a las que puedan haber tenido dudas. Ojo, les voy a dar 10 minutos por cada 10 preguntas, pero eso no significa que te vayas a quedar en la décima pregunta. Si tú ya terminaste, avanza, saca ventaja, ¿ok? Sigue avanzando, pero yo sí voy a dictar las respuestas de 10 en 10 porque, bueno, para asegurar un ritmo parejo. Pero eso no quiere decir que si tú sientes que estás avanzando, te retrasas, ¿no? Y de todas maneras voy a dar todas las respuestas. Así que, bueno, pues esa va a ser la dinámica. No sé si ha quedado claro esto hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Están de acuerdo con la dinámica? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Ninguna sugerencia? ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay sugerencias, si no hay preguntas, si no hay reclamos, quejas, comentarios, empezamos. Vean, 10 minutos, preguntas de la 1 a la 10. Adelante. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que ha sucedido con la dinámica? Gracias. 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 Bien. Ok chicos, veamos. Empezamos con las respuestas. A ver. En la número 1, la respuesta es la E. En la número 2, es la D de dinamitar. En la 3, E de enano. En la 4, E de enano. En la 5, B de bazooka. En la 6, dinamitar. En la 7, Aldo. En la 8, Casar. En la 9, Aldo. Y en la 10, enano. Bien, entonces. 1, E, 2, D, 3, E, 4, E, 5, B, 6, D, 7, A, 8, C, 9, A, 10, E. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no tienen ninguna, explicaré algunas generalidades. Cuéntenme. ¿Qué dudas tienen? ¿Todo les salió bien? ¿Preguntas? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, veamos. A ver. Número 1 dice, viéndose sin arrojo. Acá lo que dice es que cuando ya no tuvo argumentos, o sea, cuando ya no tuvo razones, o sea, cuando ya las palabras, ya mediante palabras no pudo defender su postura, entonces empezó, se le iba a golpes, o sea, ya no pudo decir nada más, ah, ya me voy a los puños, básicamente. En la 2 dice, la extinción de distintas especies debe sobre todo la destrucción de los hábitats naturales, o sea, lo que está diciendo es por qué distintas especies se extinguen, una es la caza, otra es la destrucción de los hábitats, ¿bien? En la 3 dice, carrera, ojo con esto, lo que pasa es que en la número 3 hablan de una situación en la que los recursos del país se tienen que gastar, o cuidando a la población, o invirtiendo en armas. Por eso es que una carrera armamentística desenfrenada absorbe recursos internos y no contribuye con los menos favorecidos. Es decir, gastar mucho en armas sería gastar menos en comida, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que el desarrollo tecnológico no tiene precedentes en la historia. O sea, que lo que me están diciendo es que en este momento, claro, el avance tecnológico nunca, o sea, no se ha visto nunca antes, ¿no? De ahí más, bueno, creo que no hay, bueno, como no me dicen con qué duda, no creo que haya, no hay problemas. En la 5, este, allá, dice que el problema es complejo, entonces se puede dividir en pasos simples. Eso es, ¿no? Y examinarse de manera sucesiva y rigurosa. Eso es bien importante, ¿no? Porque la rigurosidad implica ser detallado, ¿no? ¿Y cómo eres detallado? Pues simplificando. Separando en partes más simples. Entonces, Inglaterra es la... Ah, ya, acá Inglaterra es la fuente. No la sede, porque la sede sería como el lugar donde está el capitalismo. No es solo en Inglaterra. ¿Ok? La cuna podría ser este cierto punto, pero el problema es que hablan de clima. ¿Clima qué? Clima propicio puede ser, ya. Clima, pero detractora de ninguna manera. Puede ser clima favorable, sí. Conveniente, sí. Pero importante, no. Entonces, lo mejor es que sea la fuente y, por supuesto, que tenga un clima favorable. Por eso fue la fuente. En la 7. Para evitar alumeraciones, lo mejor es efectuar los trámites administrativos con la idea de anticipación. O sea, para evitar que, no sé, pues no te choques con otras personas, entonces hay que hacer todo con anticipación. Para evitar problemas. ¿No? Bien. Sí, pues. Vamos con la 8. Durante el desarrollo del fórum hubo muchas, muchas preguntas que no pudieron ser contestadas a la primera vez. Se acabó el tiempo antes de poder contestar todas las preguntas. Eso es. Muy bien. En la pregunta 9, el motor no arranca, pero como tengo poco conocimiento de mecánica, no sé qué es correcto. Tiene todo el sentido. Y por último, ¿por qué sediento y oasis? ¿Por qué no hambriento y paisaje? Porque, bueno, el oasis es un lugar donde hay mucha agua. Además, están hablando de un desierto. Tiene todo el sentido. Lo más probable es que se está caminando por el desierto, se encuentre un oasis. Entonces, ¿qué necesidad tendría? Pues la de tomar agua. Porque está en un desierto. Bien. Así que la respuesta sería la E de Inanna. Ok. Ya que no ha habido preguntas, continuamos. Vamos con las preguntas 11 a 20. Ok. 10 minutos más. Adelante. 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 Gracias. 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 La respuesta es la E de enanú. En la 12, aldo. En la 13, bazooka. En la 14, bazooka. Sí. En la 15, dinamita. En la 16, bazooka. En la 17, enano. En la 18, caza. En la 19, caza. Y en la 20, caza. Bien, hasta ahí cuéntenme, dudas. ¿Dudas, preguntas? Repito las respuestas. 11, enano. 12, aldo. 13, bazooka. 14, bazooka. 15, dinamita. 16, bazooka. 17, enano. 18, caza. 19, caza. 20, caza. ¿Dudas? Cuéntenme. ¿A todos les ha ido espectacularmente bien en estos ejercicios? Nadie tiene ninguna pregunta al respecto. A todos les ha ido bien. Así es. Ok. Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente bloque. Bien. Continuamos. Preguntas de la 21 a la 30. Adelante. 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 Bien, chicos. Cuéntame. ¿Me terminaron o todavía? ¿Necesitan algo más de tiempo? algunos de sus compañeros han estado avanzando y enviándome sus respuestas por el chat ¿Cómo van ustedes? ¿Terminaron? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Un rato más. Dale, no te preocupes. Cinco minutos más entonces. ¡Adiós! ¡Hip! Gracias. 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 bien, veamos, vamos con las respuestas. En la pregunta veintiuno es Aldo. En la pregunta veintidós es Enano. En la veintitrés es Casa. En la veinticuatro es Bazuca. En la veinticinco es Aldo. En la veintiséis es Bazuca. En la veintisiete es Aldo. Ahí está. En la veintiocho es Enano. En la veintinueve es Aldo. Y en la veintinueve es Aldo. Y en la veintintia es Bazuca. Listo, cuéntenme. De nuevo, en la veintinueve es Aldo. En la veintitrés esаны A, en la veintitrés E, veinticuatro B, veinticinco A, veintiséis B, veintisiete A, veintiocho E, veintinueve A, treinta B de bazuca. Cuéntenme. Dudas, preguntas. a ver, veo que ya leí y me he mandado en la 21 ya, ok vamos a ver la 23, ok a ver, la hipocresía es más oculta que la mentira esta puede ser ostensible aquella es permanente ostensible es como que es algo de lo cual te puedes sentir orgulloso, te puedes ufanar mejor dicho, es como que algo que puedas ostentar, eso es ostensible en realidad el mensaje va por otro lado, como dice, la hipocresía es más algo que la mentira, o sea, establecen una comparación entre la hipocresía y la mentira, ok dice, esta puede ser algo la hipocresía puede ser algo ah no, perdón, perdón, esta puede ser, espera, la mentira o sea, la mentira puede ser algo, pero aquella es permanente ojo la hipocresía es más algo que la mentira esta, la mentira puede ser algo y aquella es permanente, o sea parece que hay una oposición entre lo que es la mentira y lo que es la hipocresía, o sea, la hipocresía es más que la mentira porque es permanente, entonces podría ser es más clara, no sé, no tanto es más evidente, no necesariamente es más honda, puede ser es más vil puede ser, es más vil es más oculta no tanto, entonces está entre si es más honda o si es más vil más honda puede ser porque es más profunda o sea, es como que más grave más grave la hipocresía es más honda que la mentira esta puede ser accidental o sea, uno puede mentir accidentalmente en cambio la hipocresía es permanente la hipocresía es permanente la mentira es accidental ¿ven? por eso la hipocresía es más honda ¿ok? porque mientras la mentira puede ser casual la hipocresía es constante todo el tiempo, permanente es a propósito premeditada, ¿ven? por eso en la 23 es la C vamos a ver la 24 ya la vi, 25 la vamos a ver esto cuando era joven su rigor me parecía sublime pero después aquilaté el austero valor ya, es que acá hay un problema ojo cuando era joven su rigor me parecía el rigor es la disciplina o sea, tú cuando eres joven la disciplina a veces te parece muy exagerada pero después aquilaté aquilatar es valorar entonces yo valoré el algo valor el gran valor puede ser la palabra ingente ¿qué es ingente? grande entonces ahí está cuando era joven su rigor me parecía excesivo al principio dije, oye se pasa de riguroso pero después valoré el ingente el gran valor de su disciplina moral o sea cuando pasó el tiempo me di cuenta de lo importante que era ser disciplinado en cambio la D dice cuando eras me parecía antes me parecía sublime su rigor y ahora que ya o sea ahora valoro el austero valor no es que acá hay otro problema valorar o sea la palabra aquilatar no se bueno si es valorar pero valorar en un sentido positivo no valorar en un sentido neutro ¿no? sino en un sentido positivo entonces si es positivo no puede ser el el austero valor pues o sea valore bien el algo que es de poco valor no tiene sentido sería una contradicción entonces la 25 es la A porque tiene más más sentido vamos con la 26 que el voto sea a ver y acá la cuestión es que el voto facultativo o el voto potestativo es cuando nosotros podemos escoger si votar o no entonces lo que dice básicamente el ejercicio refiere a la discusión de si el voto debe ser o no voluntario entonces los que creen que el voto debe ser voluntario dicen que eso es bueno para la democracia porque no te obligan a votar y aquellos que no están de acuerdo dicen que más bien como no te obligan a votar hay mucha gente que está que está fuera de la participación política y eso es un problema entonces este aquí la cuestión sería o sea esta oración es más bien una defensa del voto facultativo entonces decir que el voto facultativo que el voto sea facultativo perdón no afecta para nada el régimen democrático al contrario lo cuida cuando dice no afecta al contrario lo cubre pero cubrir y cuidar creo que cuidar es más preciso entonces por eso por ahora la B luego que el voto sea secreto lo protege no tiene mucho sentido en realidad porque como les digo el problema se mueve por otros la discusión acerca del voto no es tanto si es secreto o no eso es el voto si es directo tampoco tiene un cheque por eso sería la B bien por lo que le explicamos ahora la 27 dice los jóvenes acá lo que quiere decir la frase es que uno a veces dice yo soy sincero pero bueno más que sincero dices las cosas sin tener mucho tino o sea sin preocuparte mucho de qué pensarán o simplemente no sé pues ser agresivo por eso los jóvenes caen fácilmente en el error de confundir la crudeza de la opinión propia con la sinceridad pues está bien tener opiniones propias pero las puedes expresar sin ser ofensivo en la 28 dice en la ingravidez ingravidez es cuando no hay gravedad entonces el traslado de objetos pesados no requiere parte de la zona de ningún esfuerzo como no hay gravedad no pesan eso es bien cuando dice ingravidez esa es la clave del ejercicio en la 29 la A si ahí no hay problema y en la 30 dice a pesar del secreto que se guarda en torno a ese suceso puede ser el hermetismo secreto el cuidado no tanto el silencio puede ser silencio o puede ser el hermetismo que hermetismo es un poquito más este a ver si hablamos de silencio o sea de lo que no se dice y si hablamos de hermetismo como que algo no se quiere no quieren que se sepa entonces hermetismo silencio secreto la palabra secreto es más precisa pues justamente palabras que no se que no se dicen este que no se quieren decir un secreto que se guarda en torno a ese suceso trascendió que la víctima había sido ultimada ajá ya pero vamos a ver vamos a ver voy a revisar esto silencio claro no tendría que ser la ¿por qué? porque si me dicen la víctima se entiende que está muerta entonces si trascendió que la víctima habría sido ultimada pues no tiene mucho sentido porque por algo es la víctima entonces más bien sería hermetismo y violada porque es el digamos es un detalle que no se señala y que no se puede inferir a partir de la obra entonces la información necesaria sería la así que en la 30 es la ok por si acaso corrijo en la pregunta 30 la respuesta es la de Aldo bien ¿dudas hasta ahí? ¿alguna pregunta? no hay pregunta bueno continuamos preguntas de la 31 la 40 adelante las no hay no hay contra no hay contra Gracias. 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 ¿Cómo van chicos? ¿Terminaron? ¿Unos minutos más? Cuéntenme. ¿No han terminado todavía entonces? ¿Unos minutos más? Ok. Cinco minutos. ¿Señamos? ¿No? 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 Gracias. 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 Bien, veamos. Vamos con preguntas de la 31 a la 40. En la 31 la respuesta es la A. En la 32 es la A también. En la 33 es la C. En la 34 es la C. En la 35 es la A. En la 36 es la C. En la 37 es la B. En la 38 es la B. En la 39 es la B. En la 40 es la C. Cuéntenme, dudas, preguntas. A ver, vamos a ver. Acá me mando algunas respuestas. 31 no la 10, vamos a ver. No hay montaña sin niebla, de la misma manera como no hay hombres de méritos incalumniadores. Sería más bien, digamos que así como dice, ¿no? De la misma forma como no es. O sea, es una comparación. Entonces está estableciendo una analogía entre esto y esto. No hay montaña sin piedras como no hay hombres de méritos sin fallos. O sea, una montaña equivaldría al hombre de mérito. O sea, un hombre grande, un hombre de importancia, que algo ha hecho, ¿cierto? ¿Sin qué? Entonces no hay montaña sin algo que, bueno, pues podría entenderse como un error, una piedra, ¿no? O sea, no hay montaña sin piedras, la misma forma como no hay hombres de méritos sin fallos. ¿Bien? Así que en la 31 sería la A. Y en la 32, la B me manda. Dice, ninguna teoría económica, no puede ser teoría economía, pero ese es el problema de la B. Ninguna teoría social, en cambio, es suficiente a menos que pueda adaptarse tanto a los niños como a los hombres y mujeres. O sea, una teoría social tendría que ser aplicable para todos. Básicamente lo que quiere decir. Y en la 33 sí me ha mandado la C, es correcto, ¿ok? Ahora, hasta acá, ¿hay alguna otra pregunta, algún ejercicio que requiera observación? ¿Alguna respuesta que no lo satisface? Cuéntenme. Todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a tomarnos 15 minutos, ¿bien? Y regresamos, pues, para continuar con los ejercicios. Así que a las 5 empezamos. Tómense 15 minutos, 15 minutos de receso. Piensa 15 minutos, 15 minutos. Moded, Precisamos 15 minutos. Bien, que no nos ayude el ejercicio. Está sucediendo. El ejercicio no es como puede dedicarse a los peces. Los trabajos ¿Es como purple que diga? Lo que nos ayude, lo que nos ayude a entender. Es wagemosisñas. Entonces, hayώ allí una serie de Dennis. Gracias. 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 Chicos, ¿cómo están? Continuamos entonces. nos habíamos quedado en la pregunta 40 bien entonces vamos ahora con las preguntas de la 41 a la 50 adelante empezamos gracias 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 Bien chicos, cuenten nuestra pregunta sin cuenta. ¿Terminaron o todavía? Ok, entonces, les doy las respuestas. Veamos. Empiezo. En la 41, la respuesta es la B de Bazooka. ¿Terminaron? Espérame, espérame, espérame. Ah, sí, está bien. En la 42 es la E de Enano. En la 43 es la C de Caso. En la 44 es la E de Enano. En la 45, Bazooka. En la 46, Aldo. En la 47, Casa. En la 48, Casa. En la 49, Bazooka. Y en la 50, Aldo. Bien, cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente bloque. ¿No hay preguntas? Ok, continuamos. Preguntas de la 51 a la 60. Adelante. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Terminaron hasta el ejercicio 60 o necesitan unos minutos más? Cuéntenme. Perfecto. Unos minutos más entonces. No te preocupes. Gracias. 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 Bien, chicos. Ok, continuamos. Vamos ahora con las preguntas de la 51 a la 60. A ver, en la 51 la respuesta es casa. En la 52 es bazooka. En la 53, enano. En la 54, enano. En la 55, bazooka. En la 56, bazooka. En la 57, enano. En la 58, bazooka. En la 59, casa. Y en la 60, dinamita. Bien. Bueno, hasta ahí, cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Tienen dudas respecto de alguna respuesta? Claro. Sí, no te preocupes. En la 51, casa. En la 52, bazooka. La estoy presentando en pantalla. En la 52, bazooka. En la 53, enano. En la 54, enano. En la 55, bazooka. En la 56, bazooka. En la 57, enano. En la 58, bazooka. En la 59, casa. En la 60, dinamita. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Vamos ahora con estos últimos ejercicios que son un tanto más complejos. ¿Ok? Entonces, les voy a dar 15 minutos. Más o menos. Más o menos. Y este, veremos hasta la pregunta 10. ¿Ok? Hasta la pregunta 10. Si se puede más, pues adelante. Empezamos. ¿Unaldo? ¿Cuál es de la de la? ¿Cuál es la de la? ¿Cuál es el fondo? Gracias. 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 con las respuestas. A ver, en la pregunta 1 la respuesta es la E de enano. En la pregunta 2 dinamita. En la pregunta 3 bazooka. En la pregunta 4 es dinamita. En la 5 es bazooka. En la 6 es casa. En la 7 es bazooka. En la 8 es enano. En la 9 es dinamita. Y en la 10 es aldo. Cuéntenme. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vamos de nuevo con las respuestas. En la 1 es la E. En la 2 es la D. En la 3 es la B de bazooka. En la 4 es la D. En la 5 es la B. En la 6 es la C. En la 7 es la B. En la 8 es la D. En la 9 es la D. En la 10 es la A. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. Ok, bueno, entonces les dejo cuatro minutos más para que avancen lo que lo que se pueda y les digo el resto de las respuestas. Adelante. 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 Bien, veamos. Les doy el resto de las respuestas. En la pregunta 11 la respuesta es la D. En la pregunta 12 es la C de casa. En la pregunta 13 es la D de dinamita. En la pregunta 14 es la A de aldo. En la pregunta 15 es la C de casa. En la 16 es la E de enana. En la 17 es la B de bazooka. En la 18 es la B de bazooka también. En la 19 es la D de dinamita. En la 20 es la B de bazooka. Bien. En la 21 es la D. en la 22 es la E. En la 23 es la D. En la 24 es la C. y en la 25 es la A. Bien. Cuéntenme. Hasta ahí quiero saber si hay preguntas, si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Alguna en la que se hayan equivocado? ¿Alguna sobre la que deseen una aclaración más detallada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? Bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay ninguna duda, aquí quedamos. Bien. Dejamos aquí la sesión. Ha sido un gusto. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.